Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta cerida Se abre y entra Ariel En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata Y cuando llega Ariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café El consorcio se reunió y del capitán se habló y las damas indignadas protestaban Pero el capitán faltó y a la reunión no asistió, era natural, estaba con Ariel Ella toma el ascensor a la noche sin temor a que se caiga Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó Y así Mariel murió Y el pobre capitán lleno de espanto y de dolor se suicidó Y al instante el consorcio una fiesta organizó ¿A dónde fue? Fue en el quinto set El consorcio festejo y del capitán se habló Y las damas satisfechas sonrieron Pero el capitán faltó y a la reunión no asistió Era natural, estaba con Ariel ¿A dónde estaba él?